¡Suscríbete al canal! sobre la mesa de trabajo vamos a moverlos vamos a ponerla aquí sobre la mesa de trabajo, vamos a hacer un volcán vamos a agregar primero, ya sabes la sal levadura tradipan que hará que este pan quede súper esponjocito y algo que me gusta mucho de la levadura tradipan es que es una levadura instantánea y no tienes que activarla antes funciona directamente sobre la harina y después poniendo los líquidos eso nos ahorra muchísimo tiempo ahora agregaré mi líquido de hidratación que en este caso es leche entera recuerda siempre usar leche entera para todos tus panes porque funciona mucho, mucho mejor y aquí voy a empezar a agregar mis huevos recuerda que los huevos siempre tienen que ir sobre el líquido ¿para qué? para que no se le hagan como esos pequeños grumos amarillos no se coagule la yema ahí voy a empezar a poner mis huevos sobre un bowl para ver qué tan frescos están estos huevos entonces voy a romper uno por uno y los voy a ir agregando ¿por qué hago esto? porque no quiero que vaya a salir un huevo mal y se eche todo a perder el pan entonces uno por uno sobre mi bowl y luego sobre mi receta hasta ahorita todo bien muy bien y aquí voy a empezar a romper todos los huevos sobre el líquido de hidratación recuerda que también los huevos van a aportar humedad y por eso es que el líquido la leche en este caso tiene que ir poco a poco y aquí voy a agregar mi azúcar también la esencia de vainilla que también va a aportar más líquido hasta ahorita voy viendo mi masa muy bien hidratada creo que no ocupa más líquido vamos a ver ahorita más adelante recuerda que esto siempre va a ir cambiando yo aquí estoy amasando le estoy dando una amasada como de unos 5 minutos si se dan cuenta ya empieza a agarrar fuerza empieza a agarrar elasticidad quiero un poquito más porque después vamos a agregar nuestra grasa que es la mantequilla y esta va a hacer que nuestra masa se vuelva un poco más líquida entonces hay que amasar hay que poner fuerza en estos en estos músculos no te preocupes si ves tu masa muy así como líquida solo es cuestión de amasar en este punto que ya agarró un poco de fuerza mi masa vean voy a agregar la mantequilla esta es mantequilla a temperatura ambiente y quiero enseñarles una cosa más yo ya no ocupé más líquido de hidratación yo siento mi masa que está muy bien así y ya solo voy a amasar amasé 5 minutos y desarrollé un poco más la elasticidad y la fuerza de mi masa porque ahorita que entre la mantequilla también va a empezar a hacerse un poco más afloja más aguada y voy a tener que seguir amasando entonces aquí ya empecé a formar la estructura bien de mi masa aquí me voy a quedar amasando hasta tener una masa suave una masa elástica que ya no se pegue en la mesa de trabajo ni en mis manos así que ahorita te veo pues bien he terminado ya mi masa ya está bien elástica está fuerte está resistente vean voy a cortarle un cacho para que hagamos la clásica prueba que no se nos olvide nunca hacer la prueba que es la prueba de ventana la prueba de calzón la prueba de membrana que es justamente ver esa membrana en medio donde puedes ver la luz y justamente yo en mi masa lo veo bien desarrollado veo una masa elástica y fuerte eso significa que mi masa ya está y aparte pues ya no se pega en mis manos ni en la mesa de trabajo ¿qué voy a hacer? lo clásico de siempre vamos a hacer una bolita así y yo ya aquí tengo un bol engrasado este bol tiene mantequilla en spray ustedes pueden ocupar también aceite vegetal o mantequilla también este normal así la voy a acomodar para que se vea bonito y la voy a cubrir con este film plástico pero si tú no lo tienes no te preocupes también lo puedes cubrir con un trapo un trapo húmedo para que también no se te reseque tu masa ya la cubrí y vamos a llevar a reposar esta masa durante una hora o que duplique su tamaño el indicativo es que duplique su tamaño esto puede variar de zona en zona entonces vamos a llevarla a un lugar tibio y ahorita te veo pues ya esta masa reposó vean que bonita se ve y es momento de formar estas roscas lo primero que tengo que hacer es sacarle el aire así poco a poco doblamos y voy a hacer porciones de 80 gramos por eso es importante siempre tener tu báscula yo en este momento solo voy a hacer 6 voy a guardar esta masita y la puedo congelar y después sacarla descongelarla que vuelva a tomar una fermentación y volver a formar estos panes o hacer otro pan lo que tú quieras voy a comenzar a bolear voy a llevar estos extremos aquí abajo al centro así y voy a empezar a presionar sobre la mesa y hacer círculos lento lento ven ya quedó bien selladito y las voy a ir poniendo aquí para que se empiecen a reposar y después extenderlas con el rodillo que voy a hacer aquí voy a extender con mi rodillo un poquito de harina en la mesa de trabajo lo que voy a buscar es una forma rectangular podemos estirar con la mano también poco a poco porque es una masa bien trabajada estoy buscando que sea una masa delgadita que podamos después enrollar un poquito de harina si tú sientes que tu masa se está regresando cada vez que la empiezas a extender es completamente normal la masa empieza a tensarse por el trabajo que estamos haciendo ¿qué puedes hacer? puedes esperar dos minutos a que la masa empiece a relajarse otra vez y después vuelves a pasar tu rodillo y eso evitará que se esté regresando tu masa listo yo ya tengo una masa bien bien estirada se dan cuenta está muy delgadita y ahora es momento de untar este que es ate de guayaba con unos cuantos gramos de canela yo le puse dos pero tú le puedes poner el que tú quieras lo que hice te voy a explicar este ate de guayaba lo corté en cubitos le puse dos cucharadas con agua y la llevé al microondas 30 segunditos intervalos de 30 segundos tres veces y se empezó a derretir entonces juntamos muy bien con una espatulita con la que tú tengas nuestra masa si ves que se te empieza a endurecer el ate llévalo unos 30 segunditos nada más y va a quedar perfecto ahora lo voy enrollando poco a poco así voy a llevar este extremo al otro así estoy haciendo como un mini roll está perfecto y esto lo que estoy buscando es hacer una rosca pero todavía falta un paso a mí me gusta mucho esta decoración y es por eso que siempre la hago casi en los panes con un cuchillo vamos a cortar por la mitad lo alcanzan a ver aquí se ven los cortes se ven las capas donde está el ate y está la masa y después vamos a trenzar y esto les dará muy buena presentación a este pan ya nada más vamos a cerrar vean que bien se ve esta rosca trenzada aquí ya tengo yo una charola ya está con un tapetito este de silicón para que no se me pegue recuerda que tú la charola la puedes engrasar con manteca vegetal con mantequilla poner harina hay muchas opciones la voy a llevar aquí vamos a poner esta parte aquí yo aquí me voy a quedar armando mis roscas y los voy a llevar a reposar 30 minutos a que dupliquen su tamaño para después darle un brillo de huevo y darle las instrucciones de hornear pues ya salieron nuestras roscas ya reposaron ya duplicaron su volumen y ahora voy a barnizar con brillo de huevo ya sabes yo siempre ocupo una pizca de sal una pizca de azúcar y un chorrito de leche también y voy aquí a barnizar voy a ocupar esta brocha que es como de pelito de camello me gusta esta porque siempre hace que el brillo sea más uniforme por último voy a espolvorear azúcar arriba recuerda que este también es a tu gusto si no quieres espolvorear no pasa absolutamente nada el chiste es que te atrevas a hornear es momento de llevar esto al horno a 180 grados de 20 a 25 minutos así que venga acompáñenme al horno y ya están listas nuestras roscas de guayaba para una tarde de antojo y compartir con los amigos ahora sí que atrévete a hornear y yo soy Alex y nos vemos a la próxima